¿Sirve el contenido original? Sí. Claro que sí. Obvio, ¿TikTok sirve para replicar? Claro, claro que sí. Los trens sirven, pero los videos de oro, de TikTok y de cualquier plataforma son los originales. Esas ideas que se te vienen locas en tu cuarto, ponlas en un video y ya vas a saber que te va a servir. Y son las que más atrae al público. Digamos, tú me mostraste, ella tiene varios cortometrajes que los invito a ver, o sea, de verdad son excelentes, tienen unos transiciones que te envuelven en lo que estás viendo, te vas a entender la transición que estás viendo al transcurrir el video. Y es súper interesante cómo se te ocurren esas ideas. ¿Cuánto te demoras en editar todo esto? Uy, con el último cortometraje que subí me demoré una semana. O sea, pero no es que me demore editándolo, sino como pensando, esto se ve bien, esto no se ve bien, este corte no explica nada, esto, eso. Y editando cuánto tiempo tardas, editando ya, digamos, bueno, tendiendo todo el material completo. Entonces, digamos, si tienes el material completo y la idea está hecha, ¿cuánto tardas normalmente? Por ahí dos horas, una hora. ¿Dos horas? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.